Yo les recuerdo, se los recuerdo, que ustedes son delincuentes. Tú, Superlano, recuerda lo que tú estabas haciendo en Cúcuta. No te creas que vas a venir, entonces vas a salir y a tomar cenea allá en Barinas. Sáquenlo. Orden. Orden. Y al señor Galinde, en San Carlos, le recuerdo, recoja a sus locos. ¿Eh? Usted puede haber ganado, pero empiece a hacer gestión. No se pongan como el 2002, ¿te acuerdan? Como el 11 de abril, o como el 12, ¿se acuerdan del 12? Cuando fueron a buscar a la gente, a sus casas, a Linarron, a los que decían eran los pistoleros de Penteyaguno. Y entonces, así es como actúa el fascismo. Estoy comenzando con ese comentario. Para recordarle, sobre todo, compadre, aquí, mire, que esto es lo que hay ahorita. ¿Me entiende? Usted, compadre Galinde, que está aquí, recoja a sus locos. Recuerde que, mire, igual le recordamos a Manuel Rosales. Yo espero, de verdad. O sea, uno siempre trata de, bueno, de que las cosas se hagan en Sanapá, ¿verdad? Pero yo le recuerdo a Manuel Rosales, ¿a dónde viene? Hagan gestión. Ustedes se metieron ya en la política. Tú ganaste, Manuel. No hay problema. Tú ganaste. Pero primero, no te vayas a meter corrupto y ladrón como lo fuiste. Y lo sigue siendo. Empezá por ahí. Porque, de paso, quiero decir la misión de la Unión Europea, que estoy hablando de la oposición ahorita. Ellos hablaron, ellos nos agarraron, se pusieron a pasar sus videos y todo. Estaba, yo no sé si es que le pasaba a Olivares. Si estaba drogado, no sé, sustancias extrañas, una cosa así. Porque el domingo de la noche estaba agresivo. Claro, Olivares no es pendejo. Y al otro día, tú sabes, lo que comenzó con una comidita de empanada, y lo que comenzó con un perro caliente de este tamaño. Bueno, entonces, bueno, ahí vamos. Tranquilo. Ah, no, no. Y le dieron una pela de paso. ¿Sí? Igual usted, Manuelito, allá en Zulia, tranquilícese, hagan gestión. Usted, Galinde, en Guarico, hagan gestión. La gestión no es por cuatro años. No es que van a llegar ahí a robar cuatro años o a conspirar contra la República. Ese no es el hecho. Y usted, superlano, quede ese tranquilito. Usted no está ya en la batalla de los puentes. Ni ahí se ha celebrado después de aquel concierto que le llamaron. Que, por cierto, ya nadie se acuerda de ese concierto. Después de hablar con Miguel Bosé, se fue para un motel Penélope. Y ahora pretende, montar su bullita en Barina. No. Por eso hoy le voy a decir algo, mire, se lo decimos así al corazón. Está bien, ustedes ganaron las elecciones. Tú, el de Galinde, el de Margarita y el de Zulia. Bien, está bien. Está perfecto. Pero no se crean que nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros primero que nada vamos a hacer fuerza opositora en cada uno de esos estados. Pero no solamente es eso. Por ejemplo, el caso de Manuel, nosotros tenemos que vigilar esa frontera. ¿Me entiendes? Sí. Ya tenemos a Frevia ya que ganó. Pero el Zulia, eso lo vamos a cuidar muy especialmente para ti. Sobre todo es para evitarte las tentaciones, Manuelito. Igual al de Margarita, igual al de Cogede, que ya, mire, ve cómo arrancaron sus partidarios, empecé a reventar todo. Ese tranquilito. Nosotros no salimos cuando ganamos a estarle quitando las pancartas a ustedes ni gritando o yendo a visitarles sus casas. Yo recuerdo, un padre, sí que decirlo. Yo recuerdo que cuando ganaron ellos el 2015 que ganaron la asamblea, por aquí vinieron como dos o tres. Sí, vinieron, vinieron agresivos y se lo dije. Porque si algo tiene el chavito, el chavista, compadre, si algo tiene el chavista, es dignidad. Si algo tenemos nosotros, es que no nos van a odiar así nomás. Le estamos advirtiendo solamente. Yo quiero que, de nuevo, observen este mapa. Yo se lo estoy diciendo a los que andan como locos allá en Cogede. Vean este mapa. Y allá en Barina, a Superlano, que perdite, ve este mapa. No te vuelvas loco. Y a Manuel Rosales, igualito. Ve este mapa, recuerda. Recuerda que incluso se habló de, ¿cómo era que se decía? De separatismo, de la República de Zulia. No, señor. La República de Venezuela tiene aquí al Estado de Zulia, tiene aquí, mira, el esequivo. Todo eso es nuestro. Es del pueblo. ¿Me entienden? Del pueblo venezolano. ¿Me entienden? Solamente le estoy diciendo, no es loco. Es un comentario, pues, aquí.